Dios le bendiga, soy Disney Acosta y he venido a traerle una palabra que el Señor me daba ayer 26 de abril de 2018. Eran las dos de la tarde y yo siempre saco un momento para hablar, para buscarle al Señor, para orar, porque casi no tengo tiempo y en el trabajo pues la hora de la comida a las dos pues saco un momentito para hablar con el Señor y mientras estaba meditando y en oración, el Señor me dio una palabra, oí la voz del Espíritu Santo que me decía, es aquí viene un mal. Cuando yo escuché, ya llevaba un ratito, cuando yo escuché esa palabra me turbé, me confundí, yo seguí orando pero no podía. Me sentí mal, sentí una angustia terrible. Me levanté, terminé de ahora, me levanté y me puse a seguir, continué con mi trabajo. Cuando seguí, pues seguí escuchando la voz, aquí viene un mal, aquí viene un mal y me seguía retumbando en la cabeza. Y me quebranté y empecé, se me salieron las lágrimas, me sentí muy mal. Y le dije, Señor, ¿Tú quieres que yo comparta esto? ¿Tú quieres que yo hable esto? El Espíritu Santo me decía, hazlo, porque muchos creerán y muchos se arrepentirán. Comparte la voz, tienes que compartirlo. Por eso quiero, en esta hora, quiero compartir este mensaje contigo. Te pido que no seas incrédulo, sé creyente, porque los incrédulos no heredarán el reino de los cielos. Te pido que lo lleves en oración, que le pida al Señor, si esto que yo estoy diciendo viene de parte de Él o no. Búscalo en la intimidad, dobla tus rodillas, enciérrate, apártate un momento del mundo, de tu celular, de la tele, de todo eso. Apártate un momento y busca el silencio y escuchará la voz del Señor. El Señor quiere hablarnos, pero como estamos con tantos afanes, con tantas cosas, pues no podemos escuchar su voz. La palabra que el Señor me dio la vamos a leer en Ezequiel 7, de 5 al 9. Y leemos bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así ha dicho Jehová el Señor, un mal, he aquí viene un mal, viene el fin, el fin viene, se ha despertado contra ti. He aquí que viene, la mañana viene para ti, oh morador de la tierra, el tiempo viene, cercano está el día, día de tumulto y no de alegría, sobre los montes. Ahora pronto derramaré mi ira sobre ti, y cumpliré en ti mi furor, y te juzgaré según tus caminos, y pondré sobre ti tus abominaciones, y mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia. Según tus caminos pondré sobre ti, y en medio de ti estarán tus abominaciones, y sabréis que yo, Jehová, soy el que castiga. Hermanos y amigos, esto no es para, el Señor no está dando esta palabra para que tengamos miedo, porque si estamos en el camino del Señor, y estamos haciendo su voluntad, no estamos compartiendo con el mundo, no estamos metidos en discotecas, no estamos tomando alcohol. No es que no compartan con personas del mundo, claro que podemos compartir, pero no hacer lo que ellos hacen. Dice la palabra del Señor, que se conviertan a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Con lo cual, lo que no debemos temer, porque el Señor en este día nos va a guardar, va a guardar a lo que lo buscan en espíritu y en verdad, va a guardar a lo que le hemos entregado en nuestro corazón, va a guardar a lo que vivimos en santidad, apartado del pecado, lo que no nos andamos contaminando en el mundo, lo que tratamos de ganar almas para el Señor, de predicar su palabra, de decirles a otro lo grande y maravilloso que es nuestro Dios, que es el único que nos puede cambiar, que es el único que nos puede salvar, que solo en Jesús hay salvación, que Jesús es el camino al Padre. Este juicio que viene, viene porque muchos cristianos se han apartado del Señor, muchos cristianos están viviendo doble vida, muchos cristianos están metidos en las cosas del mundo. Hagamos como Daniel, que aunque le amenazaron, si no adoraba una estatua que hizo el rey Nacobodosor, él decidió, él y sus tres amigos, que lo metieran en un foso de leones. Ellos decidieron que lo metieran en un horno de fuego, antes de serle infiel a Dios. Dios, seamos fiel a Dios, aunque vivamos en este mundo, que estamos aquí en este mundo para alumbrar al que está en tinieblas. Estamos aquí en este mundo para dar una palabra de aliento al necesitado, para levantar al caído. No estamos aquí para acusar a nadie, porque el único acusador es Satanás, que el Señor lo reprenda. Él es el único que acusa, nos acusa delante del Padre, pero nosotros no estamos para eso, porque el único juez justo es Dios. Y Jesucristo, nuestro abogado, nosotros estamos para ayudar al que ha caído, al que se ha desviado, al que no conoce al Señor. Darle una palabra y enseñarle cómo Dios cambia, cómo Dios sana, cómo Dios liberta, cómo Dios rompe cadenas, cómo Dios se puede liberar del alcoholismo, de la drogadicción, de la prostitución. De todo eso nos liberta el Señor, nos limpia con su preciosa sangre, porque para eso vino el Señor Jesús a morir por nosotros en la cruz, para perdonar nuestros pecados si de verdad nos arrepentimos de corazón, si venimos a Él humillado y arrepentido. Por eso viene este juicio, porque la iglesia está metiendo las cosas del mundo en sus vidas. La iglesia se está contaminando, se ha contaminado con las cosas del mundo y eso ha subido a la presencia del Señor. Están haciendo muchos, muchos pastores, muchos diciendo que son pastores, están haciendo una mercadería del Evangelio, están jugando con la palabra de Dios, están jugando con la verdad y el Señor ya no aguanta más. Muchos decimos, soy cristiano, soy cristiano, lo decimos de boca, pero con nuestros hechos hacemos otra cosa, decimos otra cosa. Y con eso lo que hacemos es que las personas que están en el mundo no quieran venir al Evangelio, porque dicen que para venir, para ser cristiano, así mejor no lo son. Muchos cristianos andan en adulterio, en fornicación, muchos pastores en fornicación, en adulterio. Entonces, como una persona que está en pecado, va a querer venir a buscar de Dios, donde están buscando algo que no está en el mundo. Quieren buscar la paz, el gozo, la tranquilidad que el mundo no le da, la quieren buscar en Jesús, pero al ver la corrupción que hay en la iglesia, pues no quieren venir. Oye, nosotros tenemos que dar ejemplo con nuestros hechos, nosotros tenemos que dar a conocer a Cristo en nuestras vidas, con nuestros actos, con nuestros hechos, aparte de hablarlo. Muchos dicen, no solamente, muchos dicen, no, yo creo en Dios cuando tú le hablas de la palabra, no solo basta con creer, los demonios creen y tiemblan. Hay que arrepentirse de todo corazón, hay que buscar a Dios en espíritu y en verdad. Esto que viene, viene pronto porque el Señor le ha estado avisando por muchas, por muchas partes, por muchos medios, muchos hermanos, en sueños, en visiones, por medio de la palabra, por muchas formas el Señor le está avisando. Que el Señor le está avisando, no para que temamos, porque no guardará a volver, te repito. Señor, lo que quiere es que nos preparemos espiritualmente, que nos pongamos a cuenta con el hermano, si tenemos alguna enemistad, tenemos algún pleto. Nosotros no debemos tener enemistad, porque el Señor dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dejemos los chismos, la contienda, las murmuraciones, que yo soy mejor que el otro, que aquel dijo esto de mí. Sí, nosotros no estamos llamados para esto, nosotros estamos llamados para alumbrar. Somos luz en el mundo, somos sal en la tierra. Este juicio viene por eso, porque la iglesia se ha desviado. Por eso yo te exhorto en esta hora, si tú te has apartado del Señor, si tú te has descarriado, si tú estás viviendo doble vida, que te arrepientas, que te humilles, que vengas a los pies del Señor nuevamente, que pidas perdón, que el Señor te perdonará, porque Él es misericordioso y no quiere que tú ni nadie se pierda. Ven a los pies de Cristo nuevamente, reconcíliate con el Señor. El Señor quiere que su pueblo se humille, que se arrepienta, que vuelva otra vez a las sendas antiguas, como los antiguos apóstoles, que si un hermano no tenía que comer y el otro tenía bienes, lo vendían para ayudar al hermano que estaba en necesidad. Hoy en día lo que hacemos es que si hay un hermano en necesidad, lo que hacemos es voltear la cara y hacernos de cuenta que no sabemos nada y decimos, ay, yo no tengo, lo que yo tengo es para mí. No queremos compartir lo que tenemos con otros que están necesitados. El Señor no nos ha llamado a esto. El Señor ha dicho que amemos al prójimo como a nosotros mismos. Oremos los unos por los otros. Ayudémonos los unos a los otros. Este mal viene y viene pronto. Que no te agarre desprevenido, que no te agarre metido en las cosas del mundo. No te contamines, no lo contaminemos. Seamos fiel al Señor en toda circunstancia, en todo momento. Busquemos al Señor en espíritu y en verdad. El tiempo está cerca, esto está cerca. Guarda agua, guarda comida, guarda medicina, porque lo que viene es terrible, es terrible lo que viene. Y el Señor lo está advirtiendo, no para que tengamos miedo. Volvíte, repito. El Señor lo que quiere es que no nos perdamos, porque muchos, muchos cristianos se van a perder. Se van a perder porque están viviendo doble vida, porque se han contaminado. Y el Señor no quiere eso, porque Él no murió en la cruz para que nadie se pierda. Él murió en la cruz. Ese sacrificio que no sea en balde. Que ese sacrificio sea para lavarnos, para limpiarnos, para perdonarnos. Que a eso fue que el Señor vino a morir en la cruz. No pisoteemos su sangre. No pisoteemos la palabra del Señor. Volvámonos de todo corazón, humillémonos. El Señor dice, si mi pueblo se humillare, yo le escucharé desde los cielos y le perdonaré. Pero no está hablando al pueblo, cuando dice mi pueblo, se refiere a la persona que le hemos entregado la vida al Señor. La persona que nos hemos apartado para Él. Y tú, amigo que me escuchas, si aún no le has entregado tu vida, entrégale tu vida al Señor, porque si mueres sin Cristo, te vas a ir al infierno. El infierno es real. El infierno existe. Apártate del pecado. Entrégale tu vida al Señor. El Señor te está esperando con los brazos abiertos. No espera que esto suceda. Muchos dicen, eso lo están anunciando hace mucho tiempo y nada sucede. No sucede porque el Señor tiene misericordia. No quiere que ningún alma se pierda. El Señor no ha venido por su iglesia porque la iglesia está contaminada. Y en la situación que está la iglesia, hoy en día no se puede ir al cielo. El Señor tiene que sacudir la iglesia. Tiene que limpiarla, purificarla para que se pueda ir. Y tú que me escuchas, medita en esta palabra. Lee la palabra. No te deje llevar por vanas palabras que dicen mucho. Hay mucha mentira hoy en día. Hay muchas falsas doctrinas. Muchas falsas... Falso maestro, falso profeta. Que están diciendo cosas que no son. Lee la palabra y ahí te vas. El Señor te va a hablar. Ahí vas a ver que todo lo que está... Todas estas cosas que estamos anunciando, que viene en juicio, está ya en la palabra. Pero el Señor lo está recordando. Te lo está recordando porque nosotros somos muy olvidadizos. Sabemos las cosas, las leemos, pero luego se nos olvida. Y el Señor, por eso, por misericordia, quiere recordarnos que hay bien en juicio, bien en juicio. Escóndete bajo la sala del Señor. Límpiate en la sangre del Cordero de Jesucristo. No espera que esto venga. Esto va a ser terrible. Entrégale tu vida hoy al Señor. Arrepiéntate de tus pecados. Este hay, este mal que viene, viene pronto. Viene pronto, humíllate ante el Señor. Vuelvete a Él. Vuelvete al Señor. Que Él te perdonará. Él te está esperando. Nos está esperando todos los días. Espera que vengamos a Él. Él es nuestro Creador. El Señor no quiere mal para ninguno de nosotros. Pero hay demasiado pecado en el pueblo de Dios. Nosotros, los cristianos, da pena decir que seamos cristianos. Y que andemos metidos en... Hoy en día, tú comparas un cristiano con uno del mundo, con uno que no es cristiano. Y tú no sabes diferenciar uno del otro. ¿Por qué? El Señor no es mentiroso. El Señor quiere que lo busquemos. Muchas veces estamos pasando necesidad. Pero por no, por nuestro orgullo, por nuestra arrogancia. No, no doblamos nuestras rodillas. Le pedimos a Dios que nos ayude. Y por eso pasamos muchas cosas. Porque queremos hacer la cosa con nuestra propia fuerza. Y no refugiarnos en el Señor. Yo te solto en esta hora. Que te arrepientas. Que te humille. Que busque a Dios de todo corazón. Porque viene un mal. Viene un mal sobre la tierra y viene pronto. Humíllate ante Dios. Busca al Señor todos los días. Todos los días. Búscalo. Apártate del mal. No nos contaminemos con las cosas de este mundo. Que son perecederas. Las cosas de Dios son eternas. Para que podamos alcanzar la salvación. La iglesia de hoy día se ha contaminado. Se ha contaminado metiendo cosas del mundo. Mira como en las iglesias de hoy en día. Muchas parecen discotecas. Merengue, bachata, reggaetón, salsa. Con letra cristiana. El Señor no acepta esas cosas. El Señor quiere cosas celestiales. Hignos. Cánticos de adoración. El Señor no. El Satanás se está metiendo. Se ha metido en la iglesia. Disfrazado con estas cosas. El Señor no acepta esas cosas. El Señor pide más obediencia que sacrificio. En su palabra dice. Que es mejor la obediencia que los sacrificios. Obedece al Señor. Obedécelo. La desobediencia trae graves consecuencias. Acarrea muerte. Acarrea pecado. El pecado es muerte. Aléjate del pecado. Aléjate. Límpiate. Santifícate. Ven a la cruz. La cruz es Jesús. No es ninguna imagen. No es ningún hombre. No es ninguna religión. La religión no salve. El único que salve es Jesucristo. El único camino al Padre es Jesús. Apártate. Apártate. Apártate de todo lo que a Dios le desagrada. Límpiate en Jesucristo. Ven antes de que sea tarde. Ven antes de que venga este mal sobre la tierra. Prepárate espiritualmente. Pídele perdón al Señor. Y ven a Él. La palabra de Dios dice. Bienaventurados los de limpio corazón. Porque ellos verán a Dios. Límpiate. Límpiate en la sangre de Jesús. Para que pueda ver a Dios. En Segunda de Timoteo dice. Segunda de Timoteo 2.22. Huye también de las pasiones juveniles. Y sigue la justicia. La fe. El amor. La paz. Con los que de corazón limpio invocan al Señor. El Señor quiere que tú te limpies en Él. Que tengas fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Tienes que tener fe y acercarte al Señor. Sabiendo que en Él hay salvación. Que Él te limpiará de todo pecado. Si tú vienes humillado y arrepentido. Dice la palabra. Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Para tú poder ser hijo de Dios. Tienes que venir a los pies de Cristo. Porque somos. Cuando no somos. Cuando no hemos entregado la vida a Dios. Somos creación de Dios. Pero en cuanto entregamos la vida a Dios. Pasamos a ser hijos de Dios. Así que esperas. ¿Qué esperas para venir? Para venir al Señor. No esperes más. No de más largas ya. El Señor nos dice en San Juan 3.16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en Él cree. No se pierda. Más tenga vida eterna. Eso es lo que el Señor quiere. Que tengamos vida eterna en Cristo Jesús. Dios muestra su amor para con nosotros. Que aún siendo pecadores. Cristo murió por nosotros. Ven. Ven a Él. Que ese sacrificio no sea en balde. Yo te dejo con esta palabra. Yo te dejo con que reflexiones. Que pienses. Que el Señor nos ama con todo su corazón. Nos ama tanto que ha muerto en la cruz por ti, por mí, por nuestro pecado. Y no quiere que perezcamos. Y este mal está a punto de caer. De venir a la tierra. Este. El Señor no quiere que perezcamos. El Señor no quiere que temas. Porque Él nos cuidará. Él nos guardará en ese día. Pero para Él podernos guardar. Tenemos que vivir en santidad. Tenemos que estar en su presencia. Tenemos que buscarlo de día, de noche, a toda hora, en todo momento. Cada vez que podamos. Tenemos que buscarlo. Y Él nos cuidará a nosotros y a nuestra familia. Porque la palabra dice. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Él te guardará a ti y a los tuyos. Si tú vienes y te refugias en Él. Él te guardará. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Dios le bendiga. Soy Disney Acosta. Y he venido a traerle una palabra que el Señor me daba. Ayer, 26 de abril de 2018. Eran las 2 de la tarde. Y yo.